bueno ahora vamos a utilizar un checkbox acá agregamos checkbox le asignamos un ancho matchparen para que ocupe un wrapcontent para que se ajuste al texto y un alto también wrapcontent para que se ajuste al texto vamos a agregar un texto acá, carne y le vamos a agregar también un id check carne bueno ahora le vamos a asignar un onclick para cada vez que seleccionemos esta casilla la llamaremos oncheckboxclicked listo, ahora lo copiamos y cambiamos acá sus datos por vegetales y acá le vamos a dar encima de oncheckboxclicked le damos a shift enter y acá le colocamos create como pueden ver se nos va a desmarcar el error y si nos vamos al main activity vamos a ver que nos creó una función para cada vez que se le dé clic a alguno de ellos alguno de los elementos bueno nos vamos dentro y vamos a comenzar vamos a comprobar si esta vista que nos está llegando es correcta revisando si es un checkbox ahí está vamos a crear un valor checkered de tipo booleano para ver si esta marcado o no esta marcado listo luego de todas las vistas vamos a sacar su id y si existe el id check carne y si existe vamos a preguntar si esta chequeado o si esta marcado y si esta marcado vamos a imprimir en consola si vamos a imprimir en consola carne y si no esta y si no esta chequeado no pasa nada voy a copiar todo esto para la otra opción que teníamos que es de vegetales check vegetales y que me imprima vegetales listo bueno para hacer la prueba bien cuando este desmarcado le vamos a indicar acá que nos ponga remover carne si, si, si y en el check vegetales vamos a hacer lo mismo cuando este desmarcado remover vegetales perfecto ahora corremos el emulador esperamos a que cargue y como pueden ver acá cada vez que marquemos ya nos esta imprimiendo en consola marcamos demarcamos marcamos marcamos y nos aparece lo que estemos haciendo y de esta manera se utiliza un checkbox nos vemos la siguiente y nos vemos la siguiente y nos vemos la siguiente y nos vemos la siguiente